Embarcación compartida Transito para naufragar y estrellarme en el acantilado Que convierte en la esencia del olvido tu cuerpo desmembrado Más adoliente que se fusiona con el mar El vaivén de las olas me nombra y se aproxima a mis pies Aun en la orilla no te percibo, no te delimito, no te oigo No te llamo, no te palpo, no te significo, no te enuncio Fuera de mí no trasciendes Nunca me gustó el mar Consagración Las vírgenes no son puras, son intactas Accidente biológico que puede llegar a convertirse en inexpugnable callo del alma Minotauromaquia, Tita Valencia Somos la inexistencia de una oración condenada La Virgen blasfemó penitencias Que abandonamos por serlo todo en un instante At te suspiramos, ye mente set flente sin act lacrimar un vale At ti sollozamos con plegarias en el valle de mi sexo La niña se inca ante la promesa de un puritano Su niña se inca, ingenua y toma el fósforo Su niña se incendia La cruz agrupa a feligreses Suplican por piedad divina Hace tanto que contemplamos una cruz vacía La cruz agrupa a feligreses La cruz agrupa a feligreses La cruz agrupa a feligreses